Hey Cholo No le gusta que lo mire Gaby es bajo al llegar Aunque no tenga dinero nunca se preocupa por ir a bailar Se llama Juan Le gusta poner música en la radio y le gusta bailar Se pone sus zapatos de charol pues le gusta brillar Se sale de su casa corriendo como eso de las tres Pues quiere ver a sus amigos y gastárselo del mes Juan el cartero nunca trae dinero con que pagar Juan el cartero siempre es el primero para bailar Se llama Juan Me gusta poner música en la radio y le gusta bailar Se pone sus zapatos de charol pues le gusta brillar Se sale de su casa corriendo como eso de las tres Pues quiere ver a sus amigos y gastárselo del mes Juan el cartero nunca trae dinero con que pagar Juan el cartero nunca trae dinero con que pagar Juan el cartero nunca trae dinero con que pagar Cholo Cholo Y el cartero nunca trae dinero con que pagar Juan el cartero nunca trae dinero con que pagar Juan el cartero nunca trae dinero con que pagar Gracias por ver el video.